Donald Trump se declaró no culpable de 34 delitos y quedó libre. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de 34 cargos imputados por la justicia de Manhattan por un soborno a una actriz porno. Y según el fiscal Alvin Braga alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito. En la audiencia, un juez informó que el juicio penal podría comenzar en enero de 2024. Pese a que los abogados de Trump prefieren la primavera de 2024, es la primera imputación penal a un expresidente estadounidense que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca. De los 34 cargos presentados contra Trump, 11 relacionados con reembolsos a su ex abogado Michael Cohen, que se usaron para silenciar a Stormy Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDougal. 11 cargos se relacionan con los cheques a Cohen. 12 se refieren a cómo se especificaron los pagos en los libros de contabilidad de la organización Trump. Trump tratará mejor a Huawei, ¿pero qué significa? La audiencia comienza y Trump hace su declaración. El tribunal, vamos a instruir al señor Trump. El secretario del juzgado, Donald J. Trump, el gran jurado del condado de Nueva York ha presentado la acusación formal 71.543 del año 2023 en la que se le imputan los delitos de 34 cargos de falsificación de registros empresariales en primer grado. ¿Cómo se declara ante esta acusación formal, culpable o no culpable? TRUMP, no culpable. 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 TRUMP, no culpable.